Toda una fiesta se vivió en el auditorio del Centro Popular Comercial, parte de estos estudiantes. Todas estas artesanías, estas manualidades que ustedes pueden apreciar, están representando cada uno de los valores y lo que para ellos significa Barranca Bermeja. Cómo conciben ellos las artesanías de Barranca Bermeja. Puestas en escena, muestras artísticas y de gastronomía hicieron parte de este evento. De Barranca Bermeja, todas aquellas personas que no han podido terminar sus estudios y que ya por diferentes años han tenido como que ese sueño hay un poco dormidos, esta es la oportunidad para estudiar de una manera completamente gratuita. Hoy en día, o sea, usted con este proceso educativo, usted no puede decir no tengo cómo estudiar porque las puertas están abiertas. Cada una de las presentaciones fueron analizadas por un jurado donde las directivas de la Corporación Comunitaria del Magdalena Medio Arco Iris y el Secretario de Educación hicieron presencia. Nosotros tenemos un convenio con la Corporación Arco Iris de metodología flexible para educación de adultos. La idea es que estas personas mayores de edad que no pudieron terminar su bachillerato en la edad normal que uno lo hace, lo puedan hacer. Nunca es tarde para estudiar y el municipio de Barranca Bermeja está comprometido a través de la Secretaría de Educación para que todas esas personas que no terminaron su bachillerato lo terminen. Estudiantes de todos los niveles se gozaron esta jornada en el CPC. Allí también hubo un espacio para el evento central, el reinado de los valores. No puedo dejar de decir. No puedo dejar de decir.